Un saludo a todos y todas y un enorme agradecimiento a los bibliotecólogos, bibliotecólogas, directoras y directores de escuela y asesores de español por motivar al estudiantado de tercero a sexto año escolar a escribir sus maravillosos cuentos. El concurso nacional Mi Cuento Fantástico es organizado por amigos del aprendizaje en conjunto con el Ministerio de Educación, siendo un instrumento para implementar el programa de estudios de español en el aula. El objetivo de este concurso es que todos los niños y las niñas tengan oportunidad de ejercitar la escritura creativa con la guía de la persona docente. Hoy conoceremos a las ganadores y desde ya una felicitación enorme a los participantes que dejaron volar su imaginación con estos grandiosos cuentos. Saludos.